Música Diversión a estos abuelitos que tanto se lo merecen. Es el segundo martes de cada mes, pero por cuestiones de compromisos también de trabajo, se hizo el tercer martes en este mes. Abuelitos, se animen y vengan. Son abuelitos de 60 años y más. A todo Montemorero se les invita. Incluso también nos visita gente de Terán, Allende y Ia Santiago. Música Música